Hola amigos de YouTube, soy Buenactor80 y estamos aquí en la granja de Tangenbargen. Vamos a fertilizar nuestros campos, porque tenemos aquí el campo número uno, ya lo tenía ya fertilizado, pero los otros no, y así que vamos a darle caña, vamos a bajarlo, vamos a subirlo y vamos a darle aquí y vamos a dejárnoslo preparadito todo, porque ya os digo, esto se va a empezar a crecer y no tenemos, si no lo tenemos fertilizado, pues nos vamos a liar parda, nos vamos a liar parda totalmente. Bueno, yo creo que con esta distancia vamos a ir de maravilla, y tenemos allí todo este lado, fijaros, veis que como claro, tengo el crecimiento rápido y todo ahí, todo bien preparado, digo, voy a meterle, porque si no, como no la metemos aquí en un domino, se nos va a poner lo que es el campo, más, el campo, o sea, lo que es el, 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 los lo que es el tema de, de, la capacidad de que nos da de ganancia, va a ser muy pequeña, sin que, vamos a darle caña, vamos a fertilizarlo todo bien, yo creo que voy a ir bien con la distancia, a ver, o sea, de maravilla, yo creo que van a ahogar los de dentro, iba a poner el volante, digo, pero voy a poner mejor ahogar así un poquito de dentro, ahí va, aquí después daremos la huerta aquí también, y daremos caña, wow, por este lado, y esto lo fertilizamos nosotros los campos, vamos, en un pit plan, planes, planes para el día de hoy, porque todavía no ha pasado, todavía es día, todavía es día uno, son las tres de la tarde, tengo puesto en, en por cinco, el tiempo, porque no quiero, eh, quiero que pase el tiempo, bueno, está bien, de datos fertilizados, vamos a pararlo, y no va a gastar esto para nada, eh, no quiero que vaya el tiempo lento, porque si no, te pones ahí, en plan, tranquilote, dándole, mira, hay una zona ahí que no se ha sembrado bien, pero bueno, vamos a darle aquí, a ver, para que veáis bien como se va, como que es que la distancia más o menos la tengo que calcular desde, desde lo que es el parabrisas este, desde la esquina, este de aquí, desde el parabrisas este más o menos aquí la esquina es donde llega, fijaros, voy a fijaros vamos a hacer una cosa, vamos a tirar por este lado todo el resto y vamos a darle caña por este lado, en nuestro campo, yo digo, tengo ganas de jugar mucho airfarming, tío, tengo muchas ganas, porque es que el único, es de los pocos juegos como el, tanto como airfarming, como el, eh, juegos como el, el Eurotru y tal, el Bull Simulator, que también jugaré, son juegos que puedo jugar, porque no puedo jugar ahora mismo a juegos que tengo muchas ganas de jugarlo, cancelé un nuevo como, el Solus, este de, sin de, de, que es de como de aventura gráfica y, es un Nautica y el de Forex, que tengo también ganas de jugarlo, pero voy a esperar un poquitín, vale, hasta que me vean los del médico las pruebas para ver los temas de sobresalto, no sé que me pegue un susto, un bicho de estos, wow, y yo, es un tío que me cago mucho, y me vaya a dar aquí, eh, un tabardillo, paso, ¿sabes? paso, paso. Prefiero jugar sin el juego tranquilito, que sí, que los mismos jugadores, bueno, también puedo jugar al BAN NG y algunos más, pero, pero sobre todo eso, jugamos también al Roblo, que Roblo no es un juego tampoco de alterarse mucho, pero tranquilidad, hay tiempo, no, no tengo prisa, de verdad, no tengo prisa para nada, no tengo prisa para, solo quiero estar tranquilito, estos días de, de, que tengo, ya no voy ni, no estoy ni yendo al trabajo, porque estoy de baja, por lo mismo, por el tema de, vamos a manchar por ahí la carretera, señor, estoy lleno de más mierda, eh, por el tema esto de la baja, de, de lo que me ha pasado y, y entonces, pues claro, no puedo estar, alterándome, oye, esto, tío, el tono de color, es que no, lo veo muy, muy diferente aquí ahora, vamos a hacer una cosa, vamos a darle a este campito, a esta zona, por cierto, tío, aquí no hace, parece que no ha sembrado, ¿no? y aquí sí de este lado sí, pero que parecía que no, que no tenía, ¿no? vale, un momentito, voy a probar una cosa, no tardo, vale, estaba comprobando, estaba comprobando si se escuchaba bien en el micrófono, no, no, digo, como estoy, no quiero perder facultades de grabar, que en Playdate, que vaya a coger ahora, vaya a empezar a querer a grabar, y vaya, vaya a grabar esto sin, sin audio, ya, vamos a hacer la leche, ya, sería la leche, vale, ya nos queda este trocito chiquitito, aquello de allí, lo recogeré, y lo meteré en el almacén, en el almacén, que vaya, ahora os voy a enseñar lo que voy a meter en el almacén de allí, que, que también está pensando, eh, que tendríamos que tener, uff, vamos a tener que ir a recargar, vamos a ir a recargar, vamos a ir a recargar, un momentito, a la granja, vamos a recargar, eh, yo lo que decía, vamos a acercarnos aquí, si puedo cubrirlo con la O, yo lo que decía, es, si meto aquí, la paja, la hierba y todo eso, el tema está, en que tengo que probar, en que aquí, vale, en, en el tema este de alimentación para las vacas, que de hecho, vamos a comprar vacas, en el tema de aquí, de para comprar nuestras vacas, para alimentarlo, esto que coño es, tío, esto que mierda es, esto que es, tío, esto será la leche, tío, o el depósito de, para cargar la leche, imagino que si, no, sale de aquí, llega, y cargará aquí la leche, yo imagino que esto es la leche, esto es la leche, tío, jajaja, vale, para el tema de alimentación de aquí, de mis vacunis, de mis vacas, eh, habría que, o sea, lo que es la paja, si podemos tirarla normal, pero, creo que, no interesaría, en principio, de tenerlo en modo alpaca, vale, porque tengo aquí, porque tengo aquí este, que es el mezclador, no tengo ningún mezclador ahora mismo, o sea, que ese sería el mezclador, y ahí debería de, para meterlo, sería meterlo en, en alpaca, tío, aunque hay un truco, vamos, un truco, yo la otra vez lo utilicé, creo que aquí se podía recargar, aquí, aquí se podía recargar, tú, no, no, aquí no, estaba por aquí, estaba por aquí, te vi de mi corazón, aquí está, bueno, pues eso, pues, eh, me interesaría hacer las alpacas de hierba, las alpacas de, 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 de heno, o sea, la de que es la hierba, la alpaca dorada, la alpaca de hierba, de las dos, para alimentar las vacas, en un momento dado, porque, claro, el ensilaje, para hacer el ensilaje, eh, si tendría que hacerlo así, hacer lo que es el mezclado, porque no tengo ninguna máquina, eh, para mezclarlo, creo yo, vamos, en el mapa este, tendría que mirarlo a ver si, si podríamos tener un, vamos a ponerlo un poquito más para acá y así, damos menos pasado, eh, de tener una máquina ahí que mezcle, que eso lo tengo que averiguarlo, porque, claro, vamos, que no me importa al principio hacerlo con, con alpaca, de hecho, tengo allí, pajas, que aquello, como yo, el momento, la, la, si tendría que comprar la, la recogedora de alpaca, porque no tengo la recogedora de alpaca, si tengo la, para ser las alpacas redondas, pero no tengo, no tengo la, la transportadora de las alpacas, me da cuenta de que, cuando estuve grabando una cosa, que el campo número 6, me parece que, me parece que era este, grandullón, no sé si, es este, este es el 5, no es donde estábamos, creo que es el 6, había uno que no estaba recogido y era muy grande, y tenía trigo, me parece, eh, tengo que mirarlo, que es que no da todavía toda la guardia, todos los mapas enteros, vale, ya tenemos ya nuestros campos ya preparados para que vaya creciendo, nosotros ya nos olvidamos de esto que vaya ahí creciendo ahí naturalmente tenemos muchas cosas que hacer aparte de eso así que vamos a coger vamos a llevarnos esto lo vamos a guardar aquí en su sitio somos granjeros ordinarios y pobres, bueno pobres tenemos un montón de campos esto lo soltamos ahí que podemos hacer vale, vamos a hacer lo del tema de las alpacas que es lo que decía yo, vamos a hacer la alpaca primero tengo aquí la empacadora aquí está nos vamos a llevar con este tractor mismo nos van a ensuciar el otro vamos a levantar peso delante tío, lo llevo bajo y nos vamos a ir al campo número 5 y así veo campo número 5 está por aquí pero así veo yo en la parte bueno, campo número 5 podemos tirar por aquí o por el otro lado, vamos a tirar por este lado esta zona tío que parece que está alfaltada pero no está alfaltada es muy rara vale, tenemos el campo número 5 vamos a mirar campo número 6 un momento voy a tirar por aquí es que le voy a mirar yo el campo el campo número 6 y el campo número 9 9 es el campo número 9 perdón señor campo número 9 es este de aquí que está recogido pero el campo número 6 bueno, vamos a pasar por aquí es aquel campo que está allí grande vamos a mirarlo ya por echar una miradita que no quede tío creo que no está recogido ¿veis? ay tío no está recogido mira, pues mira de maravilla no viene de maravilla no viene de maravilla wow ¿qué vamos a hacer nosotros para acá? vamos madre mía qué pedazo de campo madre mía que esto no lo había visto yo bueno, podemos hacer una cosa voy a ir al campo número 5 vamos a ir aquí al campo número 5 que tenemos aquí y nos lo vamos a recoger vamos a bajar esto otra vez pero ¿por qué ha bajado el peso? ah, vale porque lo tenía ahora sí a ver hay gente que le gusta más las las alpacas las que son las otras las cuadradas a mí ni me va ni me viene o sea, no me da igual las redondas o las otras aunque sí a la hora de por ejemplo de soltar si tienes que pararte y hacer esto es más manual que que las otras bueno, y aparte que no se giran para abajo ah, no, mira hasta aquí otra no sé lo que hará esta la siguiente a ver bueno, pero otro campo antes que pasen días me interesaría me interesaría demandar allí la cosechadora y ir a recoger aquello para que la verdad es que ya tenéis ya algo de cultivo ahí almacenado ese no lo voy a vender aunque tengo 126.000 vamos a recoger todo esto de aquí que no me gusta que esté guarreado hostia esa va a llena otra vieza vale yo digo porque yo ahora mismo el dinero que voy a sacarle va a ser con el con el tema de la de la biogás ahí vamos a sacar el dinero bueno, ya el beneficio aparte es más bueno que sacaremos va a ser con va a ser con el tema de de uy, que el cero y el andar al pito el tema de beneficios más grande lo voy a sacar con el o sea, con el lo del tema de de la biogás como he dicho antes pero que después el tema de dinero aparte que que por ejemplo haya una demanda o tal pues lo sacamos ya de lo que tengamos por eso lo he puesto en modo fácil que sí que me dará dinero y todo lo que queráis ustedes pero no me liaré mucho tiempo así con el mapa y haremos todas las cositas que podamos y lo haré tranquilito sin ningún tipo de problema lo disfruto lo disfruto sensualmente porque en el modo difícil ya os digo como estuve hablando la otra vez tú lo pones en modo difícil y lo único que te varía del modo difícil no soy mongolito vale es que estaba recogiendo un cacho que había ahí lo único que te varía del modo difícil al modo fácil es el tema de de las ventas el tema de de que por ejemplo te salga hay una gran demanda de tal hay una demanda de los otros cerrado que no he escuchado el hoy va a hacer trabajito de hacer esto cerramos como esto lo hacemos rápido tampoco vamos a tardar mucho en hacernos todo ahí está que maravilla tío que me encanta este juego tío porque es que te deja super tranquilito mira ahí me ha dejado un trocito pero tampoco soy tan avarichochos voy a quitar este ya empiezo a darle a la alpaca ahí está madre mía lo podría hacer con el cursor play vale que ustedes muchas veces me decís Juan pues esto está igual lo puedo hacer con el cursor play tranquilamente programo ahora programo le programo una ruta y digamos ya os digo que me lo cargo todo con el cursor play pero prefiero trabajármelo un poquito 96 97 98 99 100 vale voy a recoger un par de hileras más más ya esto ya no lo vamos a llevar para allá para la granja para que veáis ustedes donde lo voy a meter yo a ver yo creo que si tenemos dinero bastante a ver es que del tema de los mods que tengo aquí vale lo de el sistema de de recogida de donde está voy a ver en varios no esos son los mods que tengo en el servidor del otro y había uno ok esto lo utilizaré utilizaré alguno que tengo aquí este de aquí este de aquí para hacer alpaca y este que es el que voy a comprar que vale barato y y lo guapo que tiene o sea no es automático creo que no era automático no lo llevo no me acuerdo si lo llegamos a probar o no que tendríamos que venir con el remorque espérate vamos a hacer la prueba que lo veáis vamos a a llamar cubido vamos a poner este de aquí vamos a poner los pesos en su sitio porque si no después me pasa siempre lo mismo esto aquí vamos a poner este y vamos a enganchar este este si está limpio porque lo limpié porque antes de traérmelo pues lo limpié vale vamos a darle aquí eeeh pepepepepepe vamos a mandándolo restablecer si todo esto o sea los mods esto me los pillo de modhoster vale si veis que no lo encontré y tal es que no me acuerdo del nombre os pongo ahora veréis el nombre que tiene vamos a probarlo hombre yo os lo voy a enseñar para ver para que veáis como es vale lo que es la la herramienta esta pero o sea yo he pagado una granja chiquitita esto no lo veo vale lo he comprado para que lo veáis que lo teníamos metido en el otro lado aparte que es que es súper largo en modo en modo Juan Antonio 80 en plan bestia bueno hay un camino para entrar por allí tío pero por aquí me va a costar un huevo veis no hijo de la gran puta ahí va se ha enganchado lo de las pinchos no ha sido no ha sido remorque madre mía tío que bestia vale aquí estamos otro pedazo de bueno si lo ponemos no se engancha automáticamente pues entonces tendríamos que coger nuestras alpacas y ponerlo así hola Juan muy bien bueno primero coger tacto porque vale se quedarían las alpacas ahí enganchaditas y podría llevar unas pocas que pasa que yo prefiero hombre la otra aunque lleves ocho bueno que hay un mod que llevas más que lleves ocho pero es que esto es muy trabajoso tío es muy trabajoso está chulo la verdad lo vi dios mira voy a probarlo vaya hombre mira esto era lo que pasara con la mierda las alpacas las alpacas suéltate hija de la gran alpaca a ver espérate vamos a hacer una cosa pero bueno se suelta tío de verdad en serio suéltate bueno y ahora si tú por ejemplo pusieras aquí y se enganchara bueno ya sería ya la leche pero es que no tenga suerte mira hay buena alpaca con un accesorio gratis dios tío suéltate por dios no me estreses por favor que me estás estresando estoy intentando darle el golpe a ver si se se engancha en algún lado se suelta ay joder macho maldita alpaca ahí bueno pues esto es lo que os decía está muy bonito lo quería enseñaros vale no por otra cosa pero esto lo voy a vender me ha costado 15.000 pero tampoco no me importa perder dinero para enseñaros las cosas que yo digo un coñazo y esto lo utilizamos no en otro servidor porque claro si se lleva un montonazo de alpaca pues entre otro tío pues este tiene aquí tiene trabajo ahí para para llevándolo pero fijaros veis como lo lo coloque bien es un poco coñazo veis ahora vamos a hacer una cosa voy a ver como se engancha y que no se caen vamos ve aquí unas pocas de curva está guapo porque no se no se cae pero fijaros que puede llevar sería ya ya estamos con aquí la cámara una dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho aquí una poca o sea que podríamos llevar vamos a ver para que lo veáis mejor eeeh donde está el agua no era en aquí en el remorque eeeh tío a ver caraje a ver dónde está y nos lo vamos a quitar del medio nos damos la mitad pero bueno por culo vender prefiero mejor comprarme el mío normal donde está o sea el normal que viene de toda la vida remorque de carga tecnología de empacado dónde está tío eeeh dónde están aquí aquí este de aquí vale 24 pero bueno hemos perdido algo de dinero ahí pero vamos que me la pela me la pela de verdad bueno pues nada pues yo me voy a llegar a por él creo que por aquí en la carretera ahora te mueves vamos a traernoslo aquí aquí a casa ya os digo yo prefiero mejor este que que es más o sea es más simple mira por aquí es más corto tío es un montón de caminos para mí es más es más más simple aunque a lo mejor tiene que dar un poco más de vuelta porque tiene que estar aquí porque no carga tanto son me parece que son ocho o seis y tal pero bueno se da una huertecita y todo el tiempo que pierdes en colocarlo en el cacharro grande ese lo gana con ahí está lo gana vaya a ver tú la diferencia vamos por aquí madre mía si fuera el coche me voy a poner delante de un tío con una garra voy a poner las pinzas así me da miedo darle un coche tío nos matemos por aquí o a las pinzas ahora sí que le damos aquí a la B bajamos y vaya a ver que se engancha súper rápido esto no vaya siento que diferencia si es que inventaron esto por algo tío a ver cuántas llevamos seis o sea cinco seis siete y ocho vea pues ocho coño es que lleva ocho así nos llevamos aunque sí que la otra llevaba más pero así lo llevamos nosotros súper rápido cien por cien llevamos las ocho y nos la llevamos allí a casita más contexto que un San Luis vale ahora vamos a llevar vamos a o sea voy a coger ya voy a terminar aquí el gameplay pero lo que haré es recoger voy a recoger vale no voy a hacer tampoco nada especial esto de aquí las vamos a poner aquí las vamos a poner aquí en este ladito que aquí nos molesta a ver vamos a ver vamos a la O aquí en este lado yo creo que es buen sitio aquí no le voy a dar ni un golpe ni nada yo creo que era la X no no el lado le voy a dar otra vez la O yo creo que dejándolo aquí creo que no le voy a dar ningún golpe ni nada creo que no aunque pase por allí no le vamos a dar ningún golpe ni nada aquí está muy bien si encuentro otra zona pues ya la cambiaremos vale perfecto así que nada pues bueno pues yo lo que haré es eso es ponerme aquí a lo que sea a lo que es recoge las alpaquitas traerlas aquí dejarlas todas aquí apiladas y bueno pues nada pues el campo número 6 pues lo iremos recogiendo poco a poco lo llevaremos oye está subiendo el purín no no hasta hacer vale no lo iremos llevando poco a poco en el próximo capítulo pues lo que haremos es el siguiente trabajo lo que haremos es hacer las otras alpacas y si nos da tiempo pues claro al hacer las otras alpacas que creo que sí que nos da tiempo hacerlas bien escoger y empezar ya a comprar vaquitas y tener aquí nuestras vacas para ir teniendo entretenimiento así que bueno pues nada chavales espero que os haya gustado el gameplay que lo votéis y ya nos veremos en el siguiente vídeo adiós y ya nos veremos y ya nos veremos Gracias por ver el video.